Hoy vamos a resolver un problema del tema de identidades trigonométricas. Vamos a simplificar esta expresión trigonométrica. Para ello, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Copiamos aquí 1 menos seno de x tal como está. Y ahora debemos recordar que la cosecante de x se expresa también como 1 entre el seno de x. Ahora le sumamos 1 y ahora debemos recordar que la cosecante de x se expresa también como 1 entre el coseno de x. Ahora copiemos este 1 menos seno de x tal como está. Y ahora operemos aquí. Al operar, vamos a obtener la siguiente expresión. 1 más seno de x entre seno de x. Y ahora copiemos 1 entre coseno de x. Ahora multipliquemos 1 menos seno de x con 1 más seno de x y con 1. Dicha multiplicación es igual a 1 menos seno de x por 1 más seno de x. También multipliquemos aquí abajo seno de x por coseno de x. Dicha multiplicación es igual a seno de x por coseno de x. Ahora aquí en el numerador podemos observar un producto notable. Este producto notable se puede expresar también como la siguiente diferencia de cuadrados. Como 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. El denominador se coloca tal como está. Seno de x por coseno de x. Y esta expresión es igual a 1 menos seno al cuadrado de x entre seno de x por coseno de x. Ahora debemos recordar la siguiente identidad trigonométrica pitagórica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a la unidad. Ahora pasamos al miembro derecho este seno al cuadrado de x. Y vamos a tener coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Ahora en lugar de 1 menos seno al cuadrado de x vamos a copiar su equivalente que es coseno al cuadrado de x. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. 1 menos seno al cuadrado de x ya sabemos que es igual a coseno al cuadrado de x. Ahora el denominador se coloca tal como está seno de x por coseno de x. Ahora coseno al cuadrado de x se puede expresar también como coseno de x por coseno de x. El denominador se coloca tal como está seno de x por coseno de x. Ahora le decimos adiós a este coseno de x y a este otro coseno de x. Y nos va a quedar coseno de x entre seno de x. Ahora debemos recordar que el coseno de x entre el seno de x es igual a la cotangente de x. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.